sí hermano pueblo aquí estamos muy felices miren este gran avance que hay como mira su casa pues ya va un gran avance mire y está ya como usted dijo ya se ven lo que es las ventanas bien bien avanzamos bastante ahí vamos poco a poco gracias a dios todos y novedad mira que grande así quería estar doña sandra aquí por eso no quiso estar allá solo supervisando tampoco cuando yo cuando ya están atrasado también jala un bloque en la tarde y así ustedes han jalado este bloque está aquí amontonado ajá jalamos un bloque ahí también para tenerlo ahí para que ellos les abunden más sí para que les abunda más y bien aquí está aquí está la caja ya con su flipón para que ya estén a luz nos han platicado doña sandra con el señor los del cocó de sobre el tema del agua fíjese que hermano paulo del tema del agua está difícil porque porque dice que tres mil están cobrando por tener el agua potable porque no sé así tan diciendo pero que el cocó de que le dijo usted pues por ser que don baile sabe cómo está la como la cosa bar el tema del agua que información tiene usted pues yo me estoy asustando con lo que está diciendo su esposa o tal vez ella no entendió la verdad que yo lo he contado con un cocó pero ahí los vecinos hemos platicado con ellos y ellos nos han dicho y cómo va a hacer con el agua pues ahorita sólo que empezó la construcción nos dieron agua potable pero ya pagamos les dije yo y cómo va a ser más adelante pues vamos a hablar que nos dejen el agua pero ustedes no han averiguado cuánto les van a cobrar no están cobrando tres mil nos dijeron pero es una plática nada más yo no hablaba con los cocos ajá como dice aquel refrán que no te digan que no te cuenten exacto no yo por eso no me he asustado tanto porque pero tal vez es bueno que vaya el a plantar al codo bueno a mí cuando yo platicé con ellos me dijeron que el del permiso el derecho como le quieran llamar si no estoy mal era trescientos cincuenta pero tres mil yo creo que no está al alcance de cualquiera ya no cualquiera lo podría pagar no decía decían que como cambiaron cocóes y los que entraron esos tan cobrantes no no hay como para que no son los mismos entonces está la mentira ahí el presidente es el mismo los compañeros son los mismos yo lo que dije bueno vamos a averiguar entonces nada más tranquilo ahí ojalá no sea así va porque sí pero está bueno que vaya la pronta para hacer más mejor el pozo a ver cómo se hace primero pero no hay que tocar el tema de eso ya sino que hay que averiguar primero así porque si nos dejamos llevar por lo que la gente dice no eso fue una plática yo por eso no me ha alarmado con decirle a usted como ella dijo ahorita pero si yo estoy un poco no estoy tan asustado ni pero estoy medio asustado nada medio sí porque ya tres mil es bastante a tres cincuenta ya pero no hay que alarmarlos porque vas a ver qué pasa platicando con ellos ya se sabe si mire pues vaya como usted tiene el servicio ahí exacto los 500 que está pagada yo se lo pagué personalmente al señor y pues pregúntele que qué posibilidades hay pero hay que hablar tu manera exacto con educación no hay garón no mire usted no puede querer el agua ajá no exacto yo ya lo entendía qué posibilidades hay para que nos apoyen con la agüita dígale usted ya pues pablo ya platicó con usted yo ya hablé con él de ese tema le dije que ustedes eran buenas personas de que no iban a quedar mal porque sale porque ellos dicen que muchas personas no están pagando el agua exacto entonces por uno van a pagar todo y la verdad yo les dije no son de paga hay que ser puntual de pagar las cosas y el señor me dijo pues no tenga pena vamos a platicar si pues yo creo que ya van debe platicar porque yo soy yo le dije a él solo que yo ya no me hago responsable porque yo no todo el tiempo voy a vivir aquí exacto nosotros estamos apoyándoles por ahorita pero más adelante son ellos los que tendrán que entonces está bueno me dijo que hable con un hijo así que usted deje un ratito la esposa yo sé que está ahorita ya la tiene aquí pero tranquilo así es hermano pablo así es voy a tratar la manera de ir a averiguar a buscar a los encargados del agua y platicar no y que me dijeron también ese día que pasaron midiendo me dijeron que me iban a llamar a una reunión está bien y ya para que ellos me conozcan pues como yo voy a vivir aquí pues sería bueno pues está bien sólo me avisan les dije yo y así quedamos va porque si hay coco después hay que respetar también si tienen buena intención de aceptarlo a usted como uno más aquí así porque me llevan trae no no lo siempre tratamos la manera de eso es lo importante que bueno sí y lo bueno es que lo aceptaron hay lugares que dicen no yo no quiero a nadie de aquí aquí no y mire ya lo llaman a una reunión quiere decir que si hay sí y sólo si me dijo pues ustedes me dirán cuando pues yo me hago presencia para que ellos ellos me van a conocer en la comunidad así exacto como le dije yo le puse adorno muy responsable usted no me vaya a quedar mal a mí no no tenga pena mamá pablo no si al rato va a hacer otra cosa lo que yo dije hijo no a veces no sirve recomendar a nadie porque no primero es que no que ahí sí que está la manera de ser responsable siempre va como le he dicho siempre siempre donde quiera que ha ido siempre hay que ser lo obediente a lo que a uno le dicen va y ser hacer amistad es lo más pronto que se pueda para que uno no quede y si no si uno tiene que andar como como dios manda pues o sea dar un ir uno como debe ser el bien portado siempre así es bueno pues si averigüese vaya está bien porque no queremos que cierren la llave ya que está ahí en el punto solo seguir dándole continuidad así es ahorita usted ya sabe los horarios que hay agua exacto el horario que hay agua es de las seis a las ocho dos horas pero a veces quizás tal vez no se acuerdan de cerrar la llave hay hasta para medio día a veces y a veces a la tarde de las tres empieza para las seis a veces a las ocho hay agua todavía en la noche si pero son dos horas nada más de las cuatro a las seis pero quizás se les olvida o no se pero así para nosotros mejor todavía claro no está bien va o sea que casi que todo el día ya va exacto ajá mira está bueno en lo que hemos estado aquí así ha estado en lo que hemos estado aquí así ha estado en lo que hemos estado con ellos ajá sí no espere que ellos lo llamen yo que ustedes tienen que empezar a hacer amistad ya con ellos así es exacto ajá aunque dice Chane que es muy enojado usted alagra no hombre alagra no así dice así no nos deja ir a descansar no nos saca las cuatro en punto porque como dice que es un burke mueva el camioncito que pronto te van a pasar ahí está la llave sí ahí está porfa no ahí está estamos a ir siempre hacer amistades siempre también con los compañeros aquí estamos siempre contentos trabajando y de ver este gran proyecto miren que gran avance que hay que estamos muy contentos muy felices nosotros con mi esposa con mis niños siempre platicamos que de lo que Dios nos ha regalado pues y la gente de buen corazón que nos ha apoyado siempre y nos sigue apoyando con el patojo ya que nada de pensar en novio sí ya platicé y ya está arrepentido ah ya está arrepentido porque yo iba a platicar con él ajá no sé que le pasó pero yo le he platicado mucho jajajaj eh quizás van a yo miro que usted no quiere pero ella como que lo apoya se ríe miren jajajaj quizás tal vez van quizás tal vez van quizás tal vez van a ver mayos jajajaj quizás tal vez la gente va a ver mal los comentarios jajajaj si está enojado miren la cara que me hizo jajajaj 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 no yo le digo que él está pequeño y que piensa solo en el estudio ahorita va ahí sí que sí que sí concentrarse en el estudio nada más sí porque está chiquito Dios guay le va a enamorar el pato jajajaj oye quizás tal vez van a ver mal los comentarios respecto a eso va pero yo le digo a las personas que disculpen de lo que él dijo porque yo sé que él está pequeño no sé que pensó en ese rato pero yo sé que está arrepentido porque yo platico con él ya y sí él solo se queda oyendo y yo sé que ha entendido y ahí sí que va a ser bien patojero jajajaj 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 es tapa de los patojos así es como que se lo quean pero se les pasa eso es lo bueno bueno vamos a ver por acá aquí está un pilar aquí estábamos trabajando jajaj como siguió me contaron que estaba malo sí ando con problemas y aquí va pero ahí vamos pasando me contó a ella que estaba malo yo no sabía nada le dije si no hubiera agarrado el día hoy no hubiera ido a trabajar y pues hubiera visto que se hacía pero bueno vamos a platicar en la casa a ver como como sigue ajajaj antes de seguir así no me parece que ya está en esta va bueno como ve el cuarto de los patojos como ves tu cuarto Ariel? chulo te gusta no? es bonito mañana sábado más o menos bueno aquí está el pasillo el baño el baño el baño el baño el hallway el hallway oh Ramiro por acá Ramiro no se quiere ir por la casa Chane él va a estar allá con nosotros a las 13 de su salida no se quiere ir yo le digo Ramiro vamos a estar por rato con usted así te dice si ya se halló que bueno bueno aquí está Chane pagando el vlog por este lado chane como está? que está? la chane yo no le daba la mano aquí mire aquí siempre chambeando si ya te dios ya está bueno bien que yo le decía doña Sandra para que en caso de emergencia puede poner un poquito cosas aquí a ver si ya no se miran de los lados ya ya no ya aquí está bueno para dormir está bueno acá esta en la extensión para que pongan una bombilla pues si o sea que la noche va a haber luz ya pues que bueno ah ya ve bueno entonces acá va a ir un outlet un tomacorriente por allá va el otro bachan y cada cuarto voy a llevar sus tomacorrientes así por dentro para que no se vean resaltados y ya saben ahí vamos a ver este video y nos vemos ahí el día de mañana porque el día de mañana vamos a estar acá nuevamente para pagarle a los albañiles y ver cómo va a quedar este otro fin de semana así que hasta la próxima felicidades hasta la próxima bueno Samuelón seguimos nuestra ruta seguimos vamos para adelante así que nos vemos en los siguientes videos adiós adiós adiós